Hola amigos de Aviso Magazine, bienvenidos a una cápsula más, el día de hoy tenemos nuevamente como invitado a Ben Monterroso, que viene más que nada a motivarte a ti, que eres elegible para votar, para que vayas y lo hagas si es que aún no lo has hecho. Ben, bienvenido, ¿cómo está? Como cada semana, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente y aquí estoy con todas las ganas de seguir motivando nuestra gente porque ya estamos casi en la recta final, faltan ocho días para esa elección de que estamos esperando y yo creo que ya hemos hablado de los temas, la importancia de que la gente no puede tener alguna excusa para no votar, más sin embargo, todavía falta mucho trabajo por hacer. Nosotros no vamos a dejar de tratar de comunicarnos con nuestra gente hasta el último minuto y bueno, si no has votado, ¿por qué no? Y si vas a votar, ¿ya tienes un plan? Y si no, pues hazlo porque es importante. Nuestra gente está esperando que votemos. Así es de que, adelante. Así es y previo a que comenzáramos con esta cápsula, nos había mencionado, compartido información que usted ya prácticamente había compartido en otras entrevistas con nosotros que se creía que tanto las mujeres como la población joven iban a decidir el futuro de este país. Platíquenos acerca de ella. Pues fíjate que te comento que lo que platicamos anteriormente se está dando ahorita, los números indican claramente de que, número uno, hay más gente votando y número dos, los jóvenes han aumentado en algunos estados hasta 400 por ciento de su participación y hablo específicamente de Florida, donde han aumentado y las mujeres pues llevan a la delantera en el voto. Así es de que esperamos nosotros de que sigan así, porque faltan varios días, pero ya el número récord ya se logró de las personas que votan temprano, ya más de esas personas han votado a las alturas. Así es de que esperamos nosotros que no se queden ahí, que sigan para adelante. Y vuelvo a repetir, mucho respeto al trabajo que han hecho los jóvenes en salir a votar y las mujeres que, como siempre te lo dije, son ustedes las que dirigen el hogar. Y en el hogar ahí está la familia, los hijos, los hermanos, las parejas para que salgamos a votar. Muy bien, ya se había comenzado con el voto anticipado, pero para aquellas personas que aún tienen la boleta en casita, ¿cuándo usted recomendaría que a más tardar manden su boleta por correo? Bueno, mira, los que todavía están haciendo desidia, pensando, viendo a ver qué van a hacer, esa boleta, por favor, no la dejen de mandar. Lo más tarde que yo recomiendo es este jueves. Si la mandas este jueves 28 de octubre, está casi garantizado que tu boleta va a llegar a tiempo. Ahora, si no quieres mandarla por correo y la quieres ir a dejar a una votación temprano, pues también lo puedes hacer. Ahorita, este sábado, se van a abrir otros centros más todavía. Y si no sabes dónde está el centro más cercano a tu casa, por favor, búscalo en labot.net. L-A-V-O-T-E.N-E-T. Y ahí te van a decir dónde está tu localidad más temprano para ir a dejar la boleta. O votar por temprano si quieres. Y si tú no te registraste para votar y te estás arrepintiendo de si quieres poner tu voto, y cualquiera de los centros de elección lo puedes hacer. Muy bien. Porque aquí en California, para las personas que nos están viendo en este estado tan hermoso, ustedes, si no se han registrado, pero nuevamente, no se esperen a último minuto, aquí en California se pueden registrar para votar el mismo día de las elecciones, pero por favor, no hagan desidia. Esto es solamente por si les agarraron las prisas y ya no se registraron ese mismo día, lo pueden hacer, pero que lo hagan. Y para registrarse, si lo van a hacer hasta ese último momento, ¿cómo le pueden hacer? La única manera de registrarte para votar en ese momento es ir a un centro de elección. Es la única manera. Antes lo podíamos hacer por correo y lo podíamos hacer electrónicamente. A los que no lo hicieron, ahora lo único que les queda es ir a donde van a votar, al centro de votación, y ahí mismo se puede registrar. Lo único que ocupas son 10, 12 preguntas personales, cómo te llamas, qué fecha de nacimiento, dónde vives, y tu número de seguro, tus cuatro últimos números de seguro social, y te piden tu licencia o tu identificación del estado, y con eso ya te registraste. Entonces, es algo fácil, básico, y ahí mismo ya no lo tienes que registrarte más que una vez, en toda la vida, siempre y cuando no te cambies el nombre, porque muchas veces se casan y cambian el nombre o te cambian la dirección, pero de ahí no tienes que registrarte cada vez, solo una vez. Excelente. Y si tenemos la boleta en casita y queremos ir a depositarla en una de estas cajas electorales que tienen, ¿hasta qué fecha usted recomendaría que la pusiéramos en estos centros que ya hemos visto? Hasta el mero día de la elección lo puedes poner, el mismo día de la elección. Ellos van a ir antes de las 8 de la noche, del día 3 de noviembre, la puedes poner. La gente va a ir a los encargados de la boleta, los ven a poner después de las 8. Exactamente. Ahora, cómo vamos a votar el día de la elección lo dejamos para el otro programa, pero aquí es lo importante, sale a votar, manda tu boleta antes del jueves, te recomiendo que el jueves a más tardar la mandes. Si la quieres ir a depositar a esos buzones especiales, entonces sí la puedes poner en cualquier momento, pues si la vas a darse la cartero o la vas a poner en un buzón de los azules, que son los de la oficina postal, entonces ahí sí la tienes que poner antes del jueves, a más tardar es lo que yo recomiendo, pero bueno, es importantísimo que hacerlo y también esas casillas que quieres buscar dónde ir a los buzones, también los puedes buscar en esta misma información que te di en laabot.net, ahí mismo puedes buscar dónde puedo votar mi boleta y dónde puedo ir a votar en persona si quieres. Muy bien, y necesariamente tiene que ser, digamos que yo radico en cierta ciudad, pero trabajo en otra ciudad que está, pues digamos en Los Ángeles es un problema, la cuestión de las distancias, ¿puedo ir y votar en otro centro o tiene que ser el más cercano a donde yo vivo? No, 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 fíjate que muy buena pregunta, puedes ir a votar a cualquier centro que te quede lo más cerca donde tú estás en ese momento, ya sea trabajando o si vas a ir a compras y dices, pues quiero votar, aquí puedo votar, en cualquier lugar del centro de votación puedes votar, ya ahorita eso es una de las cosas ventajosas que tenemos en este estado, antes teníamos que ir a votar a la escuelita donde nos tocaba, en cambio ahora ya podemos votar en cualquier centro de votación temprano, así que es importante. Sin duda alguna están facilitando cada vez más el hecho de salir a votar, son menos impedimentos, entonces ya realmente la decisión es suya, por favor no hagan desidias, salgan y voten. Y otra cosa, otro dato muy muy importante que en el sitio web que usted ya nos había compartido, que es laboach.net, allí también podrán rastrear su boleta electoral por si tienen pendiente de que vaya a llegar al destino correspondiente, solamente ingresan a ese sitio, pueden rastrear su boleta y asegurarse de que haya llegado y que su voto sea contado. Exactamente, muy buena información, yo creo que nuestra gente ya en las últimas semanas hemos dado la oportunidad de hablar con tu audiencia por mucho rato y yo creo que lo único que a mí me queda decirles es, no hay ninguna excusa, no nos arrepentamos de no haber votado, de que nuestras voces se hayan hecho escuchar. No sé si te comenté, pero uno de mis sobrinos me dice, no, en la última elección presidencial yo no pude votar porque tenía 21 años, ahora ya puedo votar y no voy a dejar que nadie escoja por mí. Así es de que esa es la idea de que nos aseguremos de salir a votar. Tenemos muchas cosas en la boleta que tenemos que asegurarnos de que mandemos una voz clara y directa, de que nosotros queremos que ya no nos traten de una, como ciudadanos de segunda clase y queremos asegurarnos de que nuestros hijos tengan oportunidades y nuestra comunidad sea mejor. Así es de que la boleta es importante que la manden lo más cuanto posible. No hay que tener ninguna, ahorita ya hay ninguna excusa por no votar. Es importante. Muy bien. ¿Alguna recomendación, aparte de todas las que ya nos ha mandado o compartido con nuestra audiencia, tanto en esa entrevista como en las anteriores, un mensaje que le gustaría aprovechar para mandarle a la gente que nos está viendo? Mira, más que todo a la gente que todavía no ha decidido si va a votar o no, que lo haga. Le pedimos de por favor. Yo creo que ahora más que nunca se han abierto fuentes de información. Ya no es por falta de información que la gente no está votando, sino por falta de compromiso hacia su misma comunidad y a su misma familia. Entonces, de corazón les pido, votamos porque tenemos que votar por aquellas personas que no pueden andar por ellas. Así es de que es importantísimo hacerlo. Muchísimas gracias. Y como bien dice, a nuestra comunidad latina le hace poder, le hace falta ese poder en la política y la única manera de hacernos notar, de realmente hacernos ser escuchados es votando. Entonces, no hay que demostrar ausencia, hay que decir presente y decidir quién va a tomar las riendas de este país en los próximos cuatro años. Nuevamente, estamos aquí para motivarlos a que salgan a votar, no para decirles por quién lo hagan. Exactamente. Tenemos que darles la oportunidad a la gente de que ellos decidan, pero que por favor participen. Es sumamente importante hacer de que se pongan a pensar. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar que tengo familia que no puede votar porque todavía no tiene el derecho a hacerlo. Algunos son jóvenes, algunos no tienen documentos. Por eso trabajo para asegurarme de elegir candidatos que vayan un día de estos a dar una reforma migratoria que mucha gente la necesita, entre ellos algunos familiares. También quiero que mis familiares tengan acceso al cuidado médico, que tengan acceso a una educación que sea de calidad y que la podamos pagar. El medio ambiente nos está matando. Así que hay muchas cosas que están en la boleta y los líderes que elegimos hoy son los que determinan para mañana qué es lo que nuestra gente va a tener. Así que a votar, a votar, a votar. Sin duda alguna, como bien lo mencionó, no solamente creer que al salir a votar lo estamos haciendo por nosotros, sino por esos familiares, esos amigos que tenemos que no pueden votar por cualquiera que sea la razón, sino lo están haciendo por ustedes y lo están haciendo también por ellos. Así que de verdad no desaprovechen esta oportunidad. Quedan menos de ocho días, así que unámonos, hagamos fuerza, nuestra comunidad latina y esperemos ansiosos ya por ver los resultados. Exactamente. Yo te quiero agradecer. Yo sé que estamos casi llegando a la recta final contigo también para platicar de la política, pero después de la política vamos a platicar de qué es lo que vamos a hacer para organizar a nuestra gente para que los políticos que elegimos hoy los mantengamos trabajando si van a hacer buen trabajo para nuestra comunidad. No se vale venirnos a prometer y no cumplir. Así es de que te agradezco muchísimo, Rubí, por toda la paciencia, por el espacio y más que todo creo yo que tu entusiasmo y tu compromiso hacia este proyecto es algo que me motiva todas las semanas a estar conmigo. Te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a usted, Ben, por su tiempo, por toda la información, por la dedicación y compromiso que ha demostrado y más que nada lo hacemos por ese compromiso que sentimos con nuestra comunidad latina porque ahora más que nunca es cuando debemos de demostrar que somos parte de y estamos aquí por esa comunidad latina. Entonces hay que unir fuerzas nuevamente y nuevamente muchísimas gracias, Ben. De verdad que ha sido un verdadero placer colaborar con PoderLatinex y brindar esta información tan importante para nuestra comunidad. No, igualmente con nosotros estamos agradecidos con Don José, pero específicamente con el aviso que verdaderamente les está avisando a nuestra comunidad de la manera de empoderarnos. Así es de que las bendiciones y las gracias a ustedes por el compromiso, el esfuerzo y nuestra gente se está poniendo en atención. Por favor, que esto no sea una recomendación. Ojalá que la puedan seguir. Te los agradecemos. Así es. Pues muchísimas gracias por todo esto. Ben, nos queda una cápsula más, una entrevista más antes de culminar con todo esto, con esta cobertura previo a las elecciones presidenciales. Nos vemos la próxima semana con más información y nuevamente no dejen pasar esta oportunidad. Salgan a votar o envíen su boleta por correo. Gracias, Ben. Gracias a PoderLatinex por toda esta información. Muchas gracias. Un placer. Nos vemos la próxima semana, amigos. Todos ustedes ya quedaron avisados y no se olviden de compartir este video.